Tamara Falcó la ha vuelto a liar cuando entre Juan de Val, Nuria Roca y Cristina Pardo hablaban sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Tamara, que seguramente no sabía qué pintaba en esa conversación, alzó la voz para proponer lo que para ella es la solución para parar la Tercera Guerra Mundial. Como fiel cristiana, apostólica romana, Tamara recordó que el Papa convocó a sus fieles a un rosario, así que ella y sus amigos en la Sierra Madrileña decidieron rezar a Dios. Yo puedo proponer una cosa. Sí, claro. El Papa ayer convocó un rosario y nosotros lo rezamos en mitad de la sierra y todo eso. Ya lo sé que hay mucha gente que puede que no se lo crea, pero bueno, es una opción que igual hay que probar. ¿Rezar? Rezar. Dejando sin palabras a sus compañeros de mesa, que decidieron pasar literalmente de la propuesta tan simple de Tamara. Tamara Falcó descubrió la llamada de Dios en el 2011 y desde entonces se toma muy a pecho de dejar en manos de su fe todo lo que pase a su alrededor. Dinos qué opinas de la solución que propone Tamara para acabar con la guerra y suscríbete si no lo estás para más noticias. Dinos qué opinas de la solución que no se lo crea. Dinos qué opinas de la solución que no se lo crea. Dinos qué opinas de la solución que no se lo crea. Dinos qué opinas de la solución que no se lo crea. Gracias por ver el video.